Estamos en los eyelets y oficialmente quiero decirles que para mi compradora ya murió. Soy la que menos ha comprado. Feliz un año o dos años. Ay, me amo. ¿Quién estará más cansado? ¿Solo? Tú. ¿El Dios? A ver si te despiertas. A ver si te despiertas. No comprender cómo fue que te metiste aquí en mi mente y en mi corazón. ¿Cómo están? Buenos días. Oigan, espero que tengan un excelente domingo familiar. De verdad, de todo corazón. Abracen, adoren, amen a cada uno de los integrantes de su familia. Y pues bueno, nosotros seguimos acá en McAllen. Hoy nos regresamos a Monterrey y pues les quiero enseñar, vean uno de los pans que me compré ayer. La verdad me gustaron un chorro, están bien padres. Y pues bueno, ya saben que aquí andamos a la orden. Disfruten su domingo. Y siempre, 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 lo que les digo, nunca dejen de sonreír. Gracias. 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 Gracias.